Como negociadores es importante tratar de cometer los menos errores posibles. Tenemos que tratar de buscar cuáles son esos elementos y si sabemos que estamos cometiendo un error y lo cometemos continuamente, tratemos de escuchar esto. Te voy a dar tres errores para que te des cuenta de cómo podemos solucionar esto. Es fundamental que veamos estos errores para que nos reconozcamos cuando nosotros estamos haciendo esto. Tengo una pequeña historia, un ejemplo excelente de una persona de New York estaba haciendo distintos negocios en toda la parte de Ohio, en toda la parte de Michigan. Entonces nos contrataban nosotros y una de las características es que esta gente de New York estaba demasiado confiada en que ellos eran los dominantes de New Jersey, de New York, de Philadelphia, de toda esta parte. Era demasiado y no se estaban dando cuenta que hay una gran parte del negocio en California, en Texas, en Florida, una gran parte del negocio de ellos que los podrían haber estado abasteciendo hace años. Pero confiaban demasiado en ellos, demasiado positivo y no se dan cuenta de que había toda otra parte que ellos no estaban atendiendo. Te recomiendo, te recomiendo, prepárate. Esta hoja que está acá abajo son las 10 preguntas más importantes que cualquier negociador tiene para prepararse. Te recomendamos de acá del Instituto de Negociación, prepárate siempre. La preparación es el proceso antes de la negociación, ¿no? Donde vos vas a estar con vos mismo y vos vas a descubrir cuáles son los elementos. Entonces empecemos y vas a ver que lo vas a poder cambiar. Escucha esto y toma nota de esto. Lo primero es, justamente como hablamos del ejemplo, es esa gente que está como demasiado confiada. Demasiado confiada en que la postura de ellos es la mejor, en que ellos tienen la razón, en que ellos saben todo, en que ellos tienen el mejor precio, en que ellos tienen la mejor oferta. Y desgraciadamente tenemos que verificar, ¿no es cierto? Siempre, confía pero verifica, siempre. Y no verifican, no verifican si están demasiado confiados o también tienen miedo a la discusión, ¿no es cierto? Están demasiado confiados, tienen miedo a la discusión, quieren quedar positivos. Y la discusión es buena. Es buena que le preguntas a alguien esto o lo otro. Te va a ayudar a darte cuenta cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus puntos fuertes. En el libro, Nunca temas negociar, en mi libro, acá lo vas a poder ver, donde explico mucho de estas partes, de la parte psicológica, de las emociones, que muchas veces nos hacen estar demasiado confiados en algo que no nos soluciona. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, como te decimos, prepararnos para solucionar esto, no confiarnos de que ya está solucionado. ¿Cuál es la relación del precio, mover 10 centavos, con mantener una buena relación como cliente? Esos 10 centavos lo justifica. ¿Cuál es la relación de pedir más salario, o pedir otras vacaciones, o pedir la flexibilidad de mi tiempo? Yo te aconsejo que, para no estar tan confiado, analices estos elementos. Cuando uno analiza estos elementos, es cuando uno empieza a descubrir, bueno, hay otras partes que son fantásticas y podés estar trabajando que no necesariamente te van a llevar a un estancamiento, a una confrontación, o a que no seas positivo con la contraparte. Tenemos que verificar, verifiquemos, bueno, el precio, verifiquemos cómo estoy con mi relación, verifiquemos cómo me estoy preparando, verifiquemos el miedo a discutir, por qué me está dando miedo a discutir. Estoy pensando en algo que yo sé que lo va a poner mal. ¿Cómo yo lo puedo traer a la mesa a ese tema? Hay más videos sobre esto acá, en el canal de YouTube, que es como un canal que ayuda a este libro. Este libro lo puedes buscar en Amazon. Te recomiendo que sí o sí lo compres en Amazon y lo tengas con vos, y empezar a leerlo, y empezar a ver, porque saber negociar te ayuda a incrementar tu salario, incrementar tus ingresos con tus clientes. Bueno, un montón de cosas. Todos lo hacemos eso. Entonces, el primer tema es estar demasiado confio. Bueno, vamos al segundo tema, que el segundo tema, el segundo error, que es muy común, son las emociones, ¿no es cierto? Que no se puede impedir en las emociones, pero sí tenemos que trabajar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que si yo estoy en un momento enojado, tengo que trabajar de forma tal de que puedo pedir un tiempo libre, puedo pedir un tiempo, puedo tomarme un tiempo, puedo ir al baño, puedo hacer algo que me ayude a mí a que no esté, ¿no es cierto?, transmitiendo esta emoción, que de nada me va a ayudar. Tengo que pensar cómo mis emociones pueden trabajar a favor mío, y a veces, todos estamos enojados, el hecho está en cómo trabajar. Uno de los capítulos acá, cuando vas al capítulo de la preparación, donde ponemos las diez preguntas, te explico una por una, pero más interesante que eso, vas a ver cómo yo te preparo en la parte de emociones. Acá en el libro, yo te preparo porque no nos damos cuenta que emocionalmente tengo que estar preparado, y cuando me preparo emocionalmente es cuando mejor me siento en la negociación, en la mesa, en la discusión. Prepáremonos, es simple, y no lleva mucho tiempo, el tema está en saberlo, ¿no? Para los que tienen el libro, no se olviden, acá adentro hay una sorpresa, hay un curso gratuito que vale diez veces lo que vale el libro, no te olvides de eso, y todos los meses estamos dando distintas charlas sobre el libro. Nunca te olvides ese derecho que tenés, tenés un derecho a pedir un recreo, tenés un derecho a decir, oh, hasta acá llego, dame unos minutos, déjame esto, déjame lo otro. El tema de las emociones es el segundo punto, y el tercero, la gente que ignora sus instintos, y eso es un gran error. Hay momentos en que nuestro instinto me está dando algo, no sé, la postura corporal de la otra persona, cómo me está tratando, cómo está hablando, cómo se está comunicando conmigo. Y entonces, yo no te recomiendo que luches en contra de esos instintos, escúchalos, escúchalos, es muy importante que los verifiques, verifiquemos cada uno de esos temas, por qué me siento como me siento con esta persona. Te cuento, viajé a Carolina del Norte, teníamos una reunión que me había mandado el CEO, que el CEO de la empresa que yo estaba asesorando, me manda para que me reúna con esta persona, era una mujer. Vamos a un restaurante, discutimos todos, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, y era como que había que darle 250 mil dólares, y era todo obvio para ella. Yo ni siquiera lograba entender qué se iba a hacer con dinero, cómo se iba a trabajar, y yo tenía que reportar al CEO. Te digo que después de toda esta charla, discusión, y esto y lo otro que teníamos, fui al baño, fui al baño a vomitar. Y que yo no vomito que sí nunca, pero me sentía mal, me sentía mal. Y había un instinto, había algo, había algo que no, que yo no, 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 pero tampoco le podía decir el CEO, sí, me fui a vomitar, no me gusta la persona, pero no tiene nada que ver que me guste o no. Lo que tiene que ver es que hacemos o no hacemos. Esta persona que estoy hablando, el CEO es graduado de la Universidad de Harvard, es decir, que tenía, realmente le tengo todo el respeto. El tema está, es que tuve, hablé con el abogado, con las partes que estábamos negociando, mirá, le digo, y entonces empecé, empecé a hablar, y bueno, esta persona tenía una affair, tenía una relación con uno de los altos ejecutivos en la empresa. Entonces, había algo ahí que no, y bueno, y mi opinión era, viste, era que no, este, que no, no seguir adelante, y bueno, y gracias a Dios, me enteré después. Obviamente, en ese momento nadie lo iba a decir, porque era estar mandando al frente a otra persona, pero acuérdate, tus instintos tenés que escucharlos, los instintos tenés que escucharlos, tenés que ver por qué, tenés que analizar y pensar qué es lo que está pasando. Hay cosas que, de alguna u otra forma, uno puede llegar a decir la verdad sin tener que dar tantos detalles de por qué uno no se siente bien con otra persona, pero el tema está en ser honestos. Bárbaro, acuérdate, bajé el libro, compré el libro en Amazon, que te ayude, acá tenés más de mil videos, suscríbete al canal nuestro, y poneme que preguntas, qué es lo que te ayudaría, qué es lo que más te gusta, qué es lo que estás pensando, en relaciones, en influencia, en persuasión, en eso es lo que nosotros hace más de 23 años estamos haciendo. Repaso, tres puntos, anótate bien, demasiada confianza, acuérdate, es importante, tenés otros videos acá, de que yo hablo sobre la confianza, pero ojo, la confianza es importante si la verificamos, confía, verificar la confianza, trabajar tus emociones, trabajar, es un error, estar enojado y no saber decirlo, emociones, tenemos que, hablo más en el libro y también los videos, y ignorar tus instintos. Vamos ya, a ver, yo quiero que veas este video sobre los siete elementos del método de Harvard, quiero que esto te ayude a estos elementos coordinarlos con, cuáles son los siete elementos que yo estudio para que haga una radiografía de la negociación, los siete elementos de Harvard, como ser las opciones, las alternativas, cuál es la diferencia, el cierto alternativo es el partner, que hay videos del partner, pero vamos ya mismo, quiero ver estos siete elementos del método de Harvard, vamos ya. ¡Gracias!